bueno amigos quería mostrarles también que ya quien que empieza lo que es la temporada de la uva entonces le quería mostrar un poquito cómo está la uva este año este año ha sido un poquito complicado para la uva porque en una helada como en mayo cuando estaba en todo en flor y pues se cayó se perdió muchísima flor y pues dado esto cargó un poco menos pero sin embargo pues aquí tenemos éstas están muy bonitas pues todavía están buenas entonces pues ya va a empezar el corte aquí como pueden ver así están los surcos tapados es para protegerla de que los animales no se coman la uva entonces las tapan así para protegerla de los pájaros y todo eso y de los animales los mapaches que se las comen todas las noches entonces mira así están mira amigos aquí quería mostrarles esta variedad también está esta es otra variedad como están de bonita lástima que este año cargado un poquito porque se cayó mucha flor por la helada pero sin embargo pues todavía quedó ahí unas varias entonces bueno amigos sólo quería mostrarles eso nada más así está todo entonces sólo quería mostrarles para que mirarán cómo va este año el corte de uva aquí hay en todos los surcos y entonces aquí en québec ya empieza la producción de uva la cosecha este año entonces bueno saludos a todos ahí chau chau